La obra de George Braque recala en Bilbao cuando se cumplen 50 años de la muerte del genial pintor y lo hace con un recorrido cronológico por su obra, que transita por diversas corrientes y movimientos artísticos. Los paisajes portuarios de principios de siglo nos descubren al Braque fobista, antes de adentrarse con gran desnudo en el cubismo, un movimiento que lidera junto a su gran amigo Picasso. Tras la Primera Guerra Mundial retomará la pintura profundizando en las aportaciones del cubismo sintético, que aplica a sus naturalezas muertas, como en sus famosas canéforas. En los años 30 se abre a otras fuentes de inspiración. La Segunda Guerra Mundial tiñe de negro sus pinturas, donde aparecen calaveras, crucifijos, rosarios, peces negros. Se trata de una ambiciosa retrospectiva organizada en colaboración con el George Pompidou de París, que trae a Bilbao 250 obras, además de fotografías, documentos y libros que nos acercan a la compleja personalidad de este genio del siglo XX.